Bien, mis amados, aquí estamos en la Plaza Pública de Barceloneta. Obviamente, pues estamos en día de semana. No hay mucho ambiente, como les he dicho en los otros videos, ya que estamos haciendo grabaciones por ahí en la semana. No hay mucho que ver en cuanto a ambiente, pero al menos le informamos y le dejamos saber en cada pueblo que estamos pisando. Aquí, como pueden ver, estamos en el pueblo de Barceloneta. Vamos ya mismo para allá abajo, donde venden unos Icy y empanadillas. Ya ustedes saben, aquellos que son de acá, que conocen o están en Estados Unidos, que hace tiempo que no oyen de empanadillas y Icy. Pues mira, ya mismo vamos a hacer un videíto para que usted se acuerde de esos tiempos de escuela, donde uno disfrutaba de esos momentos de un Icy y una empanadilla de carne o de pizza. Y miren, como pueden ver, aquí estamos en la Plaza Pública de Barceloneta.